La Gaviota regresa a las telenovelas y el día de hoy te contamos con qué producción. Quédate hasta el final para que conozcas hasta el último detalle en Famous Close Up. Amigos, como a Angélica Rivera se le acabaron ciertos beneficios que tenía como primera dama, entre ellos que era lucrarse pues ilegalmente de todos los impuestos que por derecho le pertenecían al pueblo mexicano, ahora Angélica Rivera se las está viendo color de hormiga porque no tiene ingresos y su fama y su reputación cada vez están más pero más en el suelo. Así que a Angélica Rivera no le tocó de otra que regresar un poco al pasado y pensar cuál fue la forma en la que yo pude ser querida por todo el pueblo mexicano pero también cómo pude haber ganado dinero sin tener la necesidad de tener que sacarlo ilegalmente. Así que Angélica Rivera se le encendió ese bombillo y comenzó a llamar a diferentes contactos y personas del medio artístico con los cuales ella ejerce mucho poder y también los manipula enormemente. Así que Angélica Rivera como un premio de toda su ineptitud en la vida acaba de ganarse pues nada más y nada menos el protagonismo de una de las novelas más importantes de todos los tiempos Mirada de mujer. Muchos de nosotros conocemos que esta telenovela no únicamente tuvo éxito en aquel año sino que también comenzó a traspasar miles y miles de generaciones al punto de que hoy en día quieren volver a hacer otro remake y pues la protagonista principal de esta producción será nada más y nada menos la gaviota esa mujer que es aborrecida por todo el pueblo mexicano. Muchos de nosotros nos quedamos con la boca abierta porque no nos imaginábamos que los productores mexicanos se iban a atrever a tanto de retar hasta el mismo público para ver si esta novela funcionaba o no. Actualmente pues este remake saldrá con el nombre si nos dejan. Muchos de los fanáticos de Angélica Rivera estarían contentos con Televisa ya que le estaría dando oportunidad a una mujer que defraudó a todo el pueblo mexicano. Sin embargo Angélica Rivera prácticamente estaría retando a toda la audiencia. Todos conocemos que luego de que ella se separó de Enrique Peña Nieto y comenzó a hacer su vida por su lado pues surgieron ciertos rumores y sobre todo ciertas informaciones que estarían más que confirmadas donde Angélica Rivera pues le quitó al Estado mexicano más de 70 millones de pesos. También hay varios rumores por ahí que dicen pues que Angélica Rivera se prestaría para un matrimonio con Enrique Peña Nieto en el cual le pagaría más de 80 millones de pesos. Angélica Rivera utilizó diferentes formas y diferentes estrategias para sacarle dinero a todos los mexicanos entre ellas cuando ella se encontraba como primera dama organizaba diferentes tipos de eventos y así que contrataba a empresas creadas por ella misma o por su misma familia para pagarles directamente incluso se mostró que hay muchos eventos de los cuales se facturaron y que jamás se llegaron a realizar. Actualmente Angélica Rivera pues vive una vida de ricos y famosos a pesar de que ella no es muy querida en México actualmente cuenta con muchos contactos dentro del medio artístico que todavía se dejan influenciar pues con ese poder que ella ejerce con las personas. Definitivamente Angélica Rivera cada día cuelga de un hilo y pues actualmente ella quiere presentarse ante los medios como una mujer totalmente plena, renovada y como una blanca gaviota que todos sabemos que no es. Angélica Rivera acaba de someterse a una cirugía plástica donde cambió por completo su rostro se levantó los pómulos, se inyectó los labios y también se quitó algunas arruguitas de encima. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios. Ustedes serían de los que verían una telenovela de Angélica Rivera me encantaría saberlo así que vete acá abajo. Nos vemos en la próxima.